Ahí veis un compresor, que es para hacer aire, también tenemos un ventilador. Fijaos que la distancia del fotógrafo a la modelo es muy grande. Cuanto más distancia haya de las personas a la persona que está posando, mejor. Se sienten menos intimidadas. En la distancia, quieras que no, pasa como con la fauna y con tantas cosas. Se sienten menos amenazadas. Para empezar a trabajar, casi siempre empezamos con ella vestida, con algún tipo de transparencia. Y hacemos esas fotos que son menos invasivas y más fáciles para romper el hielo. Y poco a poco vamos empezando a trabajar. Al final se crea, normalmente, casi siempre un clima muy cordial, en el cual ya te acercas, enseñas la foto, todo esto viene muy bien. Pero al principio, coger el 70-200, marcar una cierta distancia de 3-4 metros, intentar que el equipo, las personas del equipo, pues tampoco se acerquen mucho a la modelo, viene bien. Yo creo que viene bien. Veis que hay un flash principal para ella y hay un flash de fondo. Los dos disparan a la vez. En este caso no hay luz de recorte porque el fondo no es oscuro, entonces no hace falta delimitar esa tela negra. La tela negra sobre un fondo clarito ya se ve suficientemente bien donde acaba. Luego tenéis que tener en cuenta que la tela va a filtrar la luz. Si la tela tiene una pequeña dominante, las telas negras no siempre son solo negras, a veces son negras cálidas o negras azuladitas. Todo eso va a pasar a reflejarse en la piel. Notaréis que hay como un bronceadito más dorado, más frío, según el tipo de tela. Ya veis un poco cómo están dispuestos los fondos. Si os fijáis, detrás de este que es el mar, hay otro que es el bosque. Hay un perfilito verde que indica que detrás de este fondo hay otro. O sea que esto se puede quitar enseguida y aparece un fondo de bosque con un árbol y la niebla. Y al lado hay unas nubes de amanecer rojas. Pero bueno, lo importante es que tengáis ventilador y compresor preparado. Si queréis que aquello parezca exteriores, un gran fondo en el que trabajar. La tarima viene muy bien porque así nos enseña suelo. Ya os aísla un poco, os levanta la modelo hacia arriba. Y si no os acacháis a ras de suelo y no os tumbáis en el suelo a hacer la foto, pues ya no sale ese suelo porque ya está elevada. O sea que es muy cómodo trabajar con tarima. Este sería el resultado de la foto que se ha hecho ahí. ¿Veis cómo hay un cierto toque cálido en la piel del flash? Pero es porque la tela tiene una dominante que no sabemos ver. Filtra muy bien la luz, entonces crea esos relieves, esos volúmenes. La luz es bastante lateral. Si la diéramos plana, lo que haríamos es que toda la tela brillaría. Brillaría por igual. De una tela negra estaríamos haciendo una tela que refleja y que parece blanca. Sin embargo, a ser lateral, solamente algunas partes van a brillar. Las que tienen arruga y están expuestas planas hacia la luz son las que brillarán. Y las que están transversalmente con la luz, en ángulo, estas ya no van a brillar. Con respecto a los modelos, pues hay unas webs como fotoplatino.com en los cuales se ofrecen a cambio muchas veces solamente de las fotos. Y ahí no solo hay modelos. Hay fotógrafos, estudios, maquilladores, caracterizadores, estilistas. Son webs muy amplias. Tienen un ranking, que ellos sabrán cómo va, porque yo he visto fotógrafos muy buenos con un ranking muy bajo. Que debe ser porque el fotógrafo o no sube sus mejores fotos o tampoco le interesa aparecer ahí especialmente. Entonces, pues tampoco es algo que se cuide. Pero no os fíes de los rankings, porque yo he llamado a chicas con un ranking bajo de 6 y de 7. Y luego han sido chicas muy trabajadoras que han posado muy bien, muy bien caracterizadas, muy guapas de presencia física. Y que hemos trabajado divinamente. O sea, que el ranking que no sirva para nada. Porque debe ser las veces que te visitan o algo así. Pues aquí podéis encontrar un equipo. Es decir, aquí podéis buscar un estilista, podéis buscar una maquilladora, podéis buscar una peluquera. Y podéis encontrar un equipo con el que empezar a trabajar. Nadie va a recibir dinero a cambio de los servicios. Pero bueno, pues casi todos eso, que harán tus fotos. Las fotos que tú vas a hacer se van a repartir entre ellos. Y las esteticien las puede utilizar para representarse ella, para su tarjeta de visita, sus folletos o lo que ella quiera. Y lo mismo la modelo y la peluquera y todo lo que más. Después de probar dos modelos de fotoplatino, que dieron muy buen resultado. Ya os digo, chicas muy trabajadoras, cumplidoras, serias. Siempre cuando vas con el coche hacia, no sé, una chica de Torrevieja o de Elche. Por el camino vas pensando, y esta chica va a estar allí. Igual no. Se ha arrepentido a última hora, le duele la barriga hoy, yo qué sé, no tiene el día. Y no, pues sí, todas aparecieron, todas haciendo trabajo, todas trabajaron bastante. Es decir, que las sesiones, cuando, si alguna vez lo probáis, veréis que uno se cansa mucho. No solo el fotógrafo, sino la persona que posa. Esas poses forzadas, el estar ahí con frío o con calor o como sea. Pero tienes que estar haciendo tu trabajo y poniendo el gesto que te piden. Acabas bastante concentrado y bastante cansado. Y estas chicas trabajaron muy bien y el resultado ha sido estupendo. Después de probar estas dos personas, que ya os digo, muy contento con ellas, pues me acordé que las agencias de modelos existen. Y pensando, me acordé que tengo una prima que tiene una agencia de modelos aquí en Alicante, que se llama Caramodelos, digo, mi prima Kuki, toda que la llamo. Y efectivamente la agencia sigue abierta. Entonces, bueno, una agencia nos va a dar un poco más de calidad. Es decir, son personas, son chicas o chicos que ya están formados, que ya saben lo que es desfilar, hacer pasarela, hacer de azafatas, hacer de posar para foto. Algunas son actrices y hacen también cine y vídeo. Es decir, que ya tienen una formación, ya te aseguran, por lo menos, que la va a ver. Y mayor seriedad. Ya vas a disponer de más fotos previamente de cómo es la persona y vas a poder pensar un poco mejor qué tipo de mensaje le va a esa persona. Así que también muy bien con esta experiencia. Aquí estamos pintando con Body Painting. La estetician Nayara está pintando una de las modelos de agencia para hacer una especie de depredadora. Yo le dije una cebra, pero cuando la veías no era una cebra. Eso era carnívoro. Es curioso cómo se transforman las cosas. Pues ya veis que las sesiones son lentas. Con un compresor tienen que pintar con una base, en este caso blanca. Todo esto hay que prepararlo muy bien. Porque claro, no llegas allí y la pintura aparece. La pintura hay que comprarla antes. Entonces, pues... Aquí ya está caracterizada. Aquí ya estamos pensando, a punto de empezar a hacer fotos. Sobre el fondo blanco. Preparando un poco luces. Bueno, ahora veremos las fotos. Ahora después de hablar un poquito más del texto, veremos las fotos. Bueno, sea una agencia o sea una modelo encontrada por web, tenemos que exponer muy claramente cuáles son nuestras pretensiones. Ellas lo van a querer saber. ¿Qué tipo de fotos le vas a hacer? Porque en este mundo hay de todo. Ellas no quieren acabar en un Facebook de esto del amor o no sé. Entonces, tiene que ver muy claro que es una cosa seria. Lo que quieres hacer es estar más cerca del arte que del desnudo en sí, explícito. ¿Para qué quieres las imágenes? ¿Qué vas a hacer con ellas? Si vas a hacer formación o vas a hacer exposiciones o vas a participar en concursos. Pues es una serie distinta de otro tipo de uso que se puede hacer de la imagen. Entonces, explicárselo y que vean publicaciones tuyas o que vean tres o cuatro fotos ya puestas en papel con su passepartout. Ya le da una idea de cómo se van a enseñar esas imágenes, en qué tipo de ámbitos. Luego, además, si explicamos que es para hacer obra de autor, nos suelen dar unos precios especiales y unas condiciones especiales, tanto las agencias como ellas. Hay un protocolo para contratar modelos y cómo debemos comportarnos con las personas que tienen las agencias, que debemos pedirlo. Porque, bueno, ahí se establece que tienen un seguro, que lo saca la agencia y que tú lo estás incluido y que lo pagas, pero bueno, estás tranquilo porque sabes que tienen un seguro. Pues se incluyen los desplazamientos. Por ejemplo, el hecho de que tú no puedes tocar físicamente a esa persona. Esa persona va a posar y el protocolo dice que tú no puedes acercarte allí a tocarle, a ponerle no sé qué o a quitarle no sé qué, porque no es... Hay un protocolo que dice que eso no se hace. Y está bien conocerlo porque si no tienes experiencia, pues a lo mejor en tu afán de cooperación o de quedar bien o de agradar a esa persona, pues te puedes extralimitar. Y a lo mejor estás consiguiendo lo contrario. En vez de que se relaje, dices, pues esta gente se mete aquí encima. No, que el pelo te lo arreglo. Me vas a arreglar todo el pelo, que venga la estética y me arregle la estética y me arregle la estética y me arregle la estética. Bueno, esas cosas. Así que hay que estar muy pendiente de eso. Tener un trato exquisito. Quizá la idea sería ponernos en su lugar. Tú te pones en su lugar, entonces quedas con una persona que no conoce, que te va a llevar a una nave a una hora de tu casa y que no sabes qué va a pasar allí. Entonces, si te pones un poco en ese contexto, pues ya empiezas a pensar que es buena idea preguntar por la temperatura ya en el coche o en el desplazamiento o allí, si conviene parar y tomar un café porque no es el día que uno está especialmente lúcido, o ofrecerle, aparte de tus ideas para la sesión, si quiere hacerse una foto especial. Oye, pues si tienes alguna ropa especial que te guste mucho y quieres hacerte una foto con ella, aunque sea un retrato o lo que quieras, pues te lo traes y lo hacemos. Todo esto crea un clima y suele ir en beneficio de la sesión. La temperatura es delicada porque si elevas la temperatura para una persona que está desnuda y nerviosa, el resto del equipo que está vestido y trabajando y moviéndose y agarreando cosas va a sudar como animales. Y al revés, pues la otra persona se va a hablar de frío. O sea, que tienes que tener alguna fuente de calor que irradie calor a una distancia razonable, que no salga en la foto, pero que, bueno, pues caldee un poco la zona donde se va a trabajar de forma que tú que estás lejos no vayas a notar ese calor y la persona que está posando sí. Muy importante tener distintas salas privadas. Tener una sala donde esa persona se puede cambiar sin que ven que se cambia, que no tenga ventanas. Una sala cerrada o si hay una ventana, pues con una cortina, donde uno tenga su espacio. Entonces, cuando se para de hacer fotos porque se cambia de escenario, hay que mover la tarima, hay que traer el ventilador o lo que sea, pues esa persona se puede meter allí, se puede rebajar, se puede sentar, se puede estirar, se puede lo que sea. Fumar si fuma o beber si bebe o lo que tenga que hacer. Entonces, esa sala debe ser, ¿cómo diría yo? Pues como un búnker infranqueable. Allí no tienes tú que asomarte a nada. Eso es su espacio. Cuando salen en la puerta siempre debe abrirse desde dentro, nunca desde fuera. Eso da intimidad y está bien. Bueno, y al final contaros esto de que no esperéis que la modelo salve la sesión. Hay modelos que llegarán y se podrán así. ¿Y qué vamos a hacer hoy? ¿Y cómo me tengo que poner? Pues no sé, no sé. Pues mira, doblas la pierna así, te pones tú y haces la pose, ya te reyes tú solo. Estira la mano, hace no sé qué allí y luego miras lo que ha hecho ella y dices, bueno, yo no quería decir eso. No sé si es que lo he hecho yo mal o me ha entendido mal o no se sabe. A veces, claro, nuestra idea es muy bonita. Vamos a ver si puede trazar una curva. Pues no, porque se rompe. Es decir, la espalda llega a un límite que dices, bueno, esto no se curva más, esto ya se rompe directamente. Entonces, bueno, pues hay bailarinas que pueden forzar mucho el cuerpo y hay personas que no pueden forzarlo. Hay personas que por su constitución no pueden hacer ciertas poses. Tengo que decir que lo hemos pasado muy bien. Es decir, el ambiente de las fotos ha sido de reírnos. Porque las chicas se han sentido a gusto y hemos sentado la amistad y ya empiezan a bromear. Y pues eso, pues hemos trabajado muy a gusto todo el equipo. Después también está la modelo que ya sabe mucho. No, que llega, no, 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 el flash este, el flash, el flash, tú ni lo mires, que vas a mirar tú el flash. El flash es mío. El flash no se toca. No, no, pues ahora me pongo esto. ¿Que te pones? No, 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 que te pones, no, que te va a poner aquella, pero lo otro, el casco, te va a poner el casco. Es decir, de ti depende que la cosa no se vaya de las manos. Aquello puede ser un cachón de absoluto, pero absoluto. Pero cuando acabe la sesión y vea la foto dirá, Dios mío, ¿y esto cómo ha pasado? ¿Esto qué ha sido? Pues, bueno, todo esto hay que atajarlo. Las cosas no se lo van a bien, también pueden ir a mal. Y, bueno, pues eso. Sobre todo, vigilar los modelos que se mueven más de la cuenta. Los modelos que están acostumbrados a hacer cine, pues se van a mover. ¿Qué? ¿Te va bien así? Hombre, pues para mí va rápido esto. Yo quisiera poder pulir una pose, ¿no? Mira, por ahí va la cosa, párate ahí y ahora te ponemos la mano y ya se está moviendo. No, 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 pero no era como antes, pero con la mano quieta. Y entonces, pues cuesta, cuesta. Luego también hay, a lo mejor, pues vienen con un acompañante de las agencias, no suelen recomendarles. Y una chica de agencia nunca viene con un acompañante. Pero una chica de una web, pues a lo mejor viene con alguien que le trae o con alguien que quiere que esté. Y es normal, y yo lo veo normal y no tengo ningún problema. Pero hay quien le gusta la fotografía y acompaña. Y esto es un problema, ¿no? ¿Y aquel flag no está muy alto? Sí, sí, aquel es altísimo, pero ¿esto qué es? Es decir, que los acompañantes también se pueden extralimitar, ¿no? En aquello. Y acercarse con el móvil y tal. Y te descargan los flashes disparando. Pero esto, ¿qué pasa aquí, no? Así que conviene que si viene un acompañante, pues situarlo lejos. Que esté cómodo, pero que esté lejos. O esté en una dependencia cerca, pero que no se vea en los escenarios. Porque podemos encontrar un exceso de entusiasmo, ¿no? Todas estas fotos que me parecen muy naturales, que ella llega y se pone así. No es así. No es así. Ella se siente y dice, ¿y ahora qué hago? Y entonces hay que modelar mucho eso. Si quieres que sonría o no sonría. Si quieres que aparezca que esté dormida. Si parece que tenga pena. Si tiene que parecer que está enfadada. Si agresiva. Todo eso hay que marcarlo mucho. Y tardas un buen ratito en conseguirlo, ¿eh? Por lo menos 15 minutos. Estás viendo a ver si aquello se transmite o no se transmite. Muchas veces tienes que parar porque ves que no. Que por ahí no vamos a ir a ningún sitio. Y hay que ir a otra idea. A mí me han gustado mucho las expresiones de belleza serena. De cuando uno no está así de profidel. Y cuando uno está como es. Es decir, llega un momento que uno se pone, no sé, como digno, ¿no? Como si fuera a firmar un cheque o no sé. Pues una postura digna. Bueno, o como cuando uno va al médico, no sé cómo decir, ¿no? Pues esa... Bueno, esa levanta el cachón de la sala. Era cuestión de tiempo. Bueno, pues eso. A mí me ha gustado la belleza serena. Cuando las chicas no se ríen. Cuando están serias. Que a veces les ha costado lo suyo, igual que aquí. A veces me ha gustado mucho los gestos altivos. ¿Sabes? De esto que yo le digo, mírame por encima al hombro. Sí, sí, yo soy un gusano. Y entonces te miras así como... Y entonces mola. Porque es una... No sé, es una altivez que también me gusta ver. Una dignidad, podríamos decir, ¿no? Quizá lo peor que puede pasar es que parezca falso. Es decir, si es una sonrisa. Es una sonrisa de esas. Así de... Pues eso no va a funcionar nunca. Aunque tenemos que adaptarnos. Es decir, si no se sabe hacer otra cosa. Pues hay que apostar a que eso se note. Que tiene que ser así. Y vamos a jugar a eso. Es como con el viento. Si estás haciendo una planta y te la mueve el viento y no puedes. Vamos a jugar al movimiento y que la mueva. Y a ver qué es lo que sale. Y ahí puede estar la creatividad. Pues los detalles que hay que vigilar es... Las manos, por ejemplo. Las manos tienen mucha importancia. Las posturas de las piernas. Cómo está la pierna. Fijaos también que a la hora de pensar en la foto tenéis un formato. Hay un formato que llenar. Hay un formato delimitado. Entonces ya tenéis que pensar que si es el cuerpo de una chica que mide 1,80 y es muy delgadita. Si lo queréis sacar entero eso es una panorámica vertical o horizontal. Eso para ajustarse a ese cuerpo hay que hacer una panorámica. O el resto va a ser tela y tela y tela y tela con los bordes. Entonces ayuda mucho dibujar. Dibujar y decir. Pues este triángulo son las piernas. Y me van a llenar esto. Aquí va a estar el cuerpo. Todo está metido dentro de una tela. Y veo que me cabe dentro de un recuadro. Si es algo como muy fino, muy largo. Pues no se adapta bien al encuadre. O el fondo complementa esa figura. O no tengo nada que hacer. Como consejo también. Intentar contagiar el entusiasmo al equipo. Cuando el equipo y la persona que está allí ven que tú estás emocionado. Está saliendo. Oh, esto es chulísimo, ¿no? Haces el violín. Oyes la música. Eso significa que todo va bien. Empiezan a enseñar las fotos. Y si gustan. Pues todo va mejor. Es decir. La persona que está posando sabe que está sirviendo para algo. Y que es posible que salga una foto que va a poder utilizar. Y que va a ser espectacular. Y el resto del equipo pues se espabila. Y venga que esto está allá. Que sacamos la foto hoy. Así que de vez en cuando enseñar las fotos de cámara. Viene muy bien. Si está yendo bien la sesión. Si no más vale no decir nada. Solo decir que bien está saliendo todo. Aquí tengo mucha suerte. Pues por el pelo y la piel. Porque combinaba muy bien. Esto no siempre pasa. La piel es negra y el pelo es rubio. Bueno. Esto le concedo importancia. Evitar intimidar al modelo o a la modelo. Entonces el trato amable. Hablar tranquilamente. Hacerse entender. Que no siempre es fácil. Tener en cuenta que hay un compresor en marcha. Tu, 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 tu. Personas hablando por allí. Y tú estás diciendo que levantes más la pierna. Entonces hacerse entender. Muchas veces se funciona por imitación. Si tú levantas la pierna. La persona que está posando levanta la pierna. Si no la levantas con gracia. Ella tampoco lo va a hacer. Y esto es muy divertido. Es decir. Podríamos hacer el vídeo en vez de. Como estaría viendo el modelo es posando el fotógrafo. Haciendo el tonto detrás. Mi consejo es que solo la estetición se aproxime a la modelo. O al modelo. Porque entre ellos suele haber un vínculo especial. Es una persona que te ha maquillado. Que te ha tocado la cara. Que te ha arreglado el pelo. Que te ha tocado no sé qué. Que te ha pintado. Y todo eso hace que ese vínculo sea más fuerte. Que con el fotógrafo que está esperando fuera con la cámara allí. Que intimida más. Entonces esta estetición. O este estetición en caso de ser él. Que esté siempre cerca. Para ofrecerle una prenda de relax. De abrigarse. Hacer algún retoque de pelo. De pose. Te puede ayudar mucho. Hay que ver al estetición como un aliado. Y mi recomendación es que esté dentro del equipo. Y que sea una persona fija. No que llames cada vez a uno. Que le venga bien. O que tenga mejor precio. Sino encontrar una persona que tenga la suficiente habilidad. Bueno ahora hablaremos de ella. Tampoco me quiero adelantar. Pero. Pues una persona que pueda hacer un retoque de pelo. Un ajuste de maquillaje. Si además hace body painting. O caracterización. Ya es una joya. Y si encima le va al trabajo. Y lo hace bien. Pues no tiene precio. Tenerlo ahí en el equipo. Esa persona. Porque además te va a aportar muchas ideas. Cuando se producen esos bloqueos. Que os digo. O cuando estás tan metido en una foto. Que no sabes ver. Que con un poquito más se mejora. Y estas personas que no tienen esa presión de la foto. De la luz. De no sé qué. Que solo están pensando. En cómo está el atrezo. Y cómo está posando el modelo. Pues te pueden aportar mucho. De esto también lo hemos dicho ya. Comenzar poco a poco. Es decir. Que la persona no salga ya desnuda. Sino que salga medio cubierta. Hacemos algunas fotos sugerentes. Y vamos poco a poco viendo. Si no se incomoda. Y todo va bien. Muchas veces son ellas las primeras que. No, no. Pues eso te lo tienes que dejar puesto. ¿Sabes qué? Pero. Tiene que ser ella la que dé el paso. O él. El que dé el paso de. Quitarse la prenda. Y así. Y de forma natural. El trabajo ya os he dicho. Un 70-200. En su defecto. Pues un 24-205. Un objetivo que llegue. A un teleobjetivo corto. Teleobjetivo corto. No es plan de coger un 300 milímetros. Y esa otra punta de la nave. Porque entonces no te va a entender las indicaciones. Y va a ser todo muy complicado. Pero un teleobjetivo de rango moderado. Desde un 50 en adelante. Pues ya marca una distancia buena de trabajo. Respetar muy bien el lugar de cambio de ropa. Caracterización. Hasta que no acaban de caracterizar a tú. Tú no entras allá a mirar nada. Tú puedes preguntar cómo va todo. Si tarda mucho. Pero eso de entrar o eso. No se debe hacer. Preguntar con frecuencia. La necesidad de beber. Ir al baño. La temperatura. Y luego los descansos. Ellos agradecen. Todo el mundo agradece los descansos. El decir. Bueno. Si está habiendo resultados. Que se note. Y vamos a parar también. Bueno. Si es el caso de que los modelos van a ser retribuidos. En todas estas sesiones han sido retribuidos los modelos. Yo prefiero pagar lo que sea. Lo que me pidan. Y que conste además también el contrato. Porque cuando uno posee. Le pagan. Pues. Bueno. Pues uno está cediendo sus derechos a cambio de una retribución económica. Prefiero que sea así. Hay que pedir presupuesto antes. En el caso de la agencia va a ser un poco más caro. Pero. Si está mejor preparado el modelo. Tiene su seguro. Y va a haber seriedad. Y tenemos ahí para elegir. Bueno. Pues puede estar muy bien. Es decir. Que eso hay que valorarlo. A mí no me ha importado trabajar de las dos maneras. Y. Dependiendo de. De la sesión. Si encuentro el gesto y la cara que quiero en una web. Lo. 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 Lo acordaré. Y en una agencia igual. Eso sí. Hay. Hay modelos que pueden cobrar 200 euros la hora perfectamente. Personas que se desplazan desde Barcelona. Desde Madrid. De Bilbao. Muy cotizadas. Y que te van a pedir un precio muy alto. Usted tiene que valorar si te vale la pena. O te vale la pena. Si estás buscando exactamente ese gesto y esa facción. O no. O es algo más genérico. De todas formas. Aunque sean modelos encontrados por internet. Que ponen tarifa CD. Es decir. Aceptan a cambio de retribución. Unas fotos. Para su book. Para su web. Yo creo que podemos tener detalles con ellos. Aunque sean remunerados. Darles las fotos. Incluso pasar algunas a papel. A un papel especial. Y darle un par de copias con su Passepartout. Y todo esto hace. Pues que haya un poco más de trato. Y algún día puedes necesitar de nuevo. Hacer unas fotos. Y siempre se va a notar esa inversión. Y esa generosidad que tuviste. Vamos a hablar ya un poquito más de la esteticista. En este caso es una persona involucrada. Con lo cual tenemos la comodidad de que está allí. De que se puede improvisar en todo momento. En la última sesión nos sobró tiempo. Es decir. Cumplimos muy bien los objetivos. La sesión se desarrolló muy bien. Y nos encontramos con una horita extra. ¿Te da tiempo de hacer body painting? Sí. En media hora la tengo lista. Pues tenemos media hora para hacer fotos. Pues venga. Vamos a hacer body painting. Pues toda esta comodidad no existiría si tienes que meter al modelo en el coche. Irte a una peluquería o a una estetición. Y que la arreglen y volver con la persona. Eso sí. Hay que respetar muy bien esos plazos de preparación del modelo. No podemos sacar a tirones al modelo de allí. A medio preparar. O porque tienes prisa. O porque no has calculado bien el tiempo. Si no hay tiempo, no hay tiempo y no pasa nada. También hay que considerar que con el body painting. Con la pintura corporal las modelos casi no están acostumbradas. No lo han hecho nunca. Lo han hecho muy poco. Y casi siempre prefieren irse maquillados. Entonces puedes agotar más la sesión. El último momento ese de venga. Pues ya te puedes duchar o quitar un maquillaje. Todo eso. No existe porque se quiere ir a casa con todo el body painting hecho. Esto es un fondo de bosque. De niebla. Y aquí ya se ha jugado a la luz trasera. A sobreexponer el fondo. El fondo ya está tratado como clave alta. La verdad es que ahí se ve muy sobreexpuesto. Pero aquí se ve un poquito mejor. Luego si queréis verla. Ya veis que en el suelo siempre hay algo. Siempre hay una tela. Siempre hay algo. Quizá la puesta más adelante. Tenemos un par de balas de paja envueltas con plástico para que no suelten residuo. Pero es posible que utilicemos esto para las próximas. Y también la hojarasca. Cuando llegue el otoño hacer acopio de hojarasca y poder preparar un suelo natural. Puede marcar la diferencia. Tened en cuenta también que eso lo podéis imprimir. Se puede imprimir sobre tela, las hojas, la textura de hojas. Y yo no sé si va a dar el pego. Pero bueno, hay que ver. Si nos gusta o no nos gusta. Pero bueno, ya veis el efecto un poco de lo que sería una tarima alejada de un fondo. Y trabajada a la luz por separado de tarima y fondo. La esteticista también tiene que cobrar. Claro. Si es puntualmente que viene un día y cambiar las fotos por el CD. Pues el tiempo por las fotos, pues vale. Pero tened en cuenta que hay productos que usan que son bastante caros. Y eso hay que establecer si entra dentro de ese precio que se ha convenido un tiempo. O se excluye. De que tú estás pagando tiempo. Y además te va a decir, bueno, pues mira, me ha costado 40 euros. Todo el maquillaje corporal. Más en no sé qué, más en no sé cuál. Luego además valorar si hay más habilidades. Como os he dicho. O sea, aparte del maquillaje, pues hay peluquería, hay caracterización. Caracterización es estupendo. Porque si luego de una chica estupendamente guapa, que le has hecho ya casi todo. Te la transforma en una chica que se acaba de despertar de una tumba. Y lleva muerta cuatro días. Y te hace un zombie. Genial. Porque ya no parece la misma modelo. Ya es como si fuera otra sesión más. Y si después, bueno, después ya nada. Porque esas caracterizaciones llevan mucho tiempo y no se puede. Pero ya os digo que es un aliado. Hay que cuidar muy bien a las personas del equipo. Fijaos el juego que da la plataforma. Cambiamos las telas del suelo. Cambiamos las telas que envuelven a... O el atrezo que envuelve a la modelo. Y vamos cambiando. La foto, pues, cambia de apariencia. Perdón. La habitación para cambiarse, pues, debe contener armarios y cajones donde el esteticista también pueda dejar sus utensilios, sus pinceles, sus pinturas. Normalmente los pinceles se los llevan para limpiarlos. O sea, se los llevan diariamente y los limpian y tal. Pero hay parte del equipo que se pueden dejar allí. Es más cómodo y no van cargadas con el maletín entero. En esta sala de maquillaje y de, digamos, de cambio de ropa, pues, debe tener buena iluminación. Mesas y sillas por exceso para poder dejar las prendas que traen. A veces traen una maleta grande. A veces una bolsa de deporte llena de atrezo que se traen de casa. O sea, percheros para colocar estas cosas. Calefacción. Es importante que haya una estupita. Suficiente espacio para moverse y maquillar allí. Cuando hacen la pintura con compresor, pues, claro, si te ponen muy cerca de una panela vas a pintar. Entonces necesitas una habitación un poco grande para hacer este tipo de cosas. Y espejos. Muy importante. Ella siempre, la modelo siempre quiere ver qué es lo que ha hecho la esteticista y hacerle alguna recomendación y ver qué está sucediendo. Pues esto no estaba planeado, pero mira, como nos divertimos, pues, hicimos un poco de todo. El fotógrafo. Yo he empezado esta frase así. Antes de empezar una carrera es importante saber hacia dónde ir. Allí vamos a ir, como os digo, todos van a estar pendientes de ti y tú tienes que saber qué hacer en todo momento. Si no, va a haber el bloqueo que os comentaba, que es bastante fastidioso. Debes saber qué es lo que buscas, de forma que puedas parar la sesión cuando lo has alcanzado. Ya la tenemos. Esto gusta oírlo. Cuando el equipo oye y ya la tenemos, sabe que ha salido una foto especialmente buena, que se va a poder utilizar y que todo ese trabajo y ese esfuerzo está dando un fruto. Que a veces no es así y también hay que saber vivir con ello. Sobre todo también controlar muy bien los resultados. Es el único que está viendo lo que está saliendo en su cámara. Lo va a enseñar o no, pero tú lo estás viendo allí y en esos segundos que tienes para ver las fotos tienes que ver si la iluminación es correcta, si el flash de fondo se está pasando de luz, si el flash de contra está sobreexponiendo demasiado y puede estar más rebajado. Si la pose es perfecta, si el pelo está bien, si el pelo está bien, todo, todo. Es decir, en dos segundos, en cuatro segundos tienes que ser capaz de analizar si eso es una gran foto o tiene visos o parece que es una buena foto. O hay cositas que es fácil pulir y en ese momento hay que pulirlas y trabajar un poquito más hasta obtenerla. Ahí veis trabajando con un reflector, aclarando un poquito las sombras del flash que está muy muy lateral y está creando una sombra muy densa delante. Entonces vamos a aclararla con una diferencia de un diafragma aproximadamente, que es lo que nos está dando el reflector a esa distancia. El flash de fondo está un poquito pasadito, está comprobando Rubén si dispara o no dispara, que está sucediendo ahí. Veis que estamos mezclando los flashes, nos da igual todo esto, una vez que sabes iluminar te da igual. Hay un flash pequeñito, no sé si lo veis ahí, un SB26 con una capucha spot que está haciendo la contra perfilando. Es que nos da igual con qué pintar, es decir, tú estás iluminando aquello y de repente pides dos flashes pequeñitos porque quieres hacer no sé qué, no sé cuál. La luz una vez que la conoces te da igual con qué aportarla, te da igual que sean velas, te da igual que sea un coche, te da igual que sea una linterna, te da igual que sea un mechero. Es una fuente de luz y tú conoces las cualidades de esa fuente de luz y conoces lo que quieres, con lo cual es muy fácil iluminar a fin de cuentas. Ya veis que ahora sí que se ve el ventilador, ahora vemos el ventilador ahí en el suelo. Es un tipo de aire como más repartido, el compresor te da un disparo de aire que lo que hace es que una tela la lanza con mucha fuerza y le da una inclinación muy grande. Mientras que el ventilador es algo como más suave, ves que el pelo se mueve, se agita un poquito hacia atrás, pero tiene menos intensidad.